¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Shiro y les traigo un nuevo video de Gran Fantasía en Español. Bueno muchachos, ya sabrán, pues hubo un mantenimiento y este mantenimiento pues ha traído algunas misiones, algunos eventillos, que ya resolví uno, ya resolví el del amor verdadero, el del amor robótico, es amor verdadero, perdón, que ya lo subí al canal, así que ya podrás pasar a verlo, y también lo he publicado tanto en la página como en el grupo. Así que pues nada muchachos, vamos a resolver este otro evento que es el del padre, el padre angustiado, que lo tenemos acá, se llama Hudson. A este NPC lo podremos encontrar acá en Caslow, acá cerquita, son dos, ok, es una misión para tomar con Hudson y una con Frankie, y son necesarias, porque uno nos dará la tarea de Anaís y el otro nos dará Terrojo Calmante, Terrojo Calmante. Así que pues vamos a empezar a tomar la misión de Hudson para tenerlo, para poderlo hacer de una vez. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que hablar con algunos NPC, tenemos que hablar con Fildight, con Gester, hay que conseguir hoja de coordenadas o con coordenadas y consigue foto de Hudson, hay que hablar. ¿Qué nos dice él? Nos dice lo siguiente, cielos, Anaís me estaba siguiendo pero ha vuelto a desaparecer entre la gente. La preocupación es visible en la cara de Hudson, acabo de dar vueltas alrededor de Caslow y hable con mucha gente. El mensajero de Sprint, podrías ayudarme a preguntar si alguien ha visto a Anaís, le dices a Hudson que no sabes nada, no sabes cómo es Anaís. Pues es verdad, aquí tenía una foto del tesoro escondido, ayúdame a dárselo a Fildight, hay que también darle a Gester, y hay que dárselo a Vincent, ok, en la ciudad de Caslow. Pregunta si han visto a la niña, ok, lo deje ahí en mis manos, no te preocupes, Hudson, yo encuentro a tu hija. Vamos a dirigirnos a hablar con Gester, primero Gester o Gester, como le quieran llamar, que lo podemos encontrar en esta parte, es la tendera, ok, tendera Gester. Veamos, pues sí, está grabando, ok, no hay ningún problema. La vez pasada estaba intentando grabar este evento y se había cortado la grabación, así de simple, no sé por qué, pero bueno. También tenemos que hablar con Vincent y con Fildight. Vincent lo encontramos acá, que es el que nos venden los libros, creo, sí, es el que vende los libros. De kill, ojo muchachos, es muy importante hacer estas misiones de kill. Y finalmente tenemos que hablar con Fildight, que es el que nos da recompensas por cada 5 rondas que completamos en una dungeon, lo cual también es importante porque nos da algunos ítems bastante interesantes y que pueden ayudarnos. Sin importar que seas pobre o rico, es útil, muchachos, es bastante útil. Pues ya conseguimos, bueno, ya hemos concluido con la misión de Anais, que no dice Fugson, tenemos un problema, ok. Ahora hay que ir a entregárselo, ah, perdón, teníamos que irse a entregárselo a Anais y Anais se encuentra al costado de Fildight. Lo cual es bastante sencillo, eh. Vamos a ver, vamos a ver si le encontramos acá. Acá tenemos a Anais, Anais se encuentra acá. Ahora pues, nada, le vamos a entregar y nos va a dar una misión, igual que en la misión con el NPC Gorka, que es lo mismo. Ahora vamos a hablar y tomamos una misión, dice, ¿cómo puedes seguir parado así? ¿Y planeas raptarme? Bien, solo podrás convencerme si traes a mi padre en persona. Solo entonces te creeré. Cielos, te dices a ti mismo, debo ir hasta allá y volver a este punto otra vez. Pero ya que hayas prometido ayudar a Fugson a buscar a su hija, pues no vas a fallar. No voy a fallar a la palabra. Ahora, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente hay que dirigirnos hacia donde está Fugson. Y hablar con él para que, pues, nos pueda seguir. Y hay que traerla hacia donde se encuentra Anais. Estas misiones hay que resolverlas como 20 veces, ¿ok? Son 20 veces que hay que hacer esta misión. Y la verdad es que no es nada del otro mundo, muchachos. Es bastante sencillo, ¿ok? Acá nos dice, llévame con Anais. Rápido, ¿ok? Vamos a irnos con Anais. Acá, y Fugson nos sigue a su velocidad a la que camina. Aunque es una velocidad media sobrenatural. ¿Cómo camina? Yo preferiría que se pusiera a correr. Pero, en fin. En fin, así está la situación. Así está Gran Fantasía. Para que le ponga Gran Fantasía más detalles a las animaciones. Pucho, sería demasiado. Creo que aumentaría el lag infinitamente. Y con eso, muchachos, hemos completado la primera parte de esta misión. Lo cual, con esa hemos conseguido la tarea de Anais. Ahora, no para ahí. Tenemos también que conseguir el otro ítem que se llama Terrocío. Que ese lo conseguimos, pues, del NPC que está al costado de Hudson. El cual también es otro padre angustiado porque ha perdido a sus hijos. Aunque este es un padre tranquilo, más bien. El otro es angustiado y este es muy tranquilo. Tenemos a Papá Franky. Dice, vamos a relajarnos un poco. Jajaja, se ríe todavía. No tengo ni idea de dónde he aumentado mis tres hijos. Pero no estoy muy preocupado porque siempre se esconden en el mismo sitio. Hay un método que permite controlar a los niños que se desmadran así. Que... Ah, perdón. Así que estoy ayudando a mi vecino Hudson a encontrar a su hija. Jojojo. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues, Papá Franky. Hay que tomar la misión en Papá Franky. Y él nos va a dar, pues, el rocío calmante. ¿Ok? El terrojo calmante, perdón. Aparte que también nos da otros ítems para conseguir, bueno, unas recompensas más. Que nos van a ser bastante útiles. Hudson también nos da lo mismo. Ahora, pues, tenemos que buscar. Espera, mensajero de Spade. Eh, hay que salir a pasear. Eh, a ver. Hoy quieres salir a pasear con mis tres hijos por Caslou. Pero ya sabes lo travieso que son los niños. Y ahora se han escapado. No sé dónde están. Y se sigue riendo. Pero, ¿te parece que este padre está demasiado tranquilo para ser alguien que no sabe dónde están sus tres hijos? Eh, es igual. Cada año y siempre se esconde en el mismo lugar. Estoy un poco cansado hoy. No tengo ganas de ir a buscarlos. ¿Podrás ayudarme y traerlos conmigo, por favor? Al menos nos pide un por favor. Busca en algunas esquinas de difícil acceso. Por ejemplo, el 267, el 328. También otro punto es el 241, 351. Y un punto final es el 192,350. Allí hay muchos barriles de madera apilados. Al pequeño Franky le gusta esconderse en ellos y esperar a la gente. Cuando encuentres a un pequeño Franky, tráemelo. Debes encontrar a los tres. Buena suerte, mensajero de espíritu. Ok. Así que hay que ir a buscarlos. Y ellos se encuentran acá. Eh, más o menos acá en donde salen estos barriles rotos. Ojo que por acá también hay barriles rotos. Así que puede también esconderse por ahí. Hay que buscar entre todos los barriles rotos que hay en esta zona. Ojo que solamente en esta zona. O sea, no hay que salir, no hay que irse hasta el fondo del mapa. Porque acá está. Y acá hemos encontrado, pues creo que a uno. Me equivoco. Ahí tenemos a un King Franky. Así que hay que llevárselo a sus padres. Hay que hacerlo uno por uno, ok. O sea, hay que llevarlo uno por uno. Muy bien, ya tenemos a uno. Ahora hay que ir a recoger a otros Franky, ¿no? Y veo que hay otros personajes. Hay otros jugadores que también están haciendo este evento. Lo cual me parece bastante bien, muchachos. Es bastante... Es bastante... Yo digo, siempre es importante hacer estos eventos, ¿ok? Ya que se van a registrar en... Se van a registrar, o sea... Aunque no. Ahora que lo pienso, no sé si se llegan a registrar en el diario de aventuras. Nunca lo he buscado ahorita. Más bien lo voy a buscar a ver si lo encuentro ahí. Ya que esta misión no demora tanto en resolverse. O sea, se resuelve en unos pocos minutos. Tres, cuatro minutos máximo y ya. Así que vamos a entregarle. Y ya lo tenemos a todos, muchachos. Así que recogemos simplemente la recompensa. Y nada más. Tenemos que juntar los 20 de cada uno para poder obtener su título. Que está puesto... Que lo podrán ver en la página abajo. Dejaré el link hacia la página oficial del evento. Bueno, hacia el evento. Bueno, vamos a ver si es que también se almacenan estas aventuras en el diario. La verdad que me ha entrado esa pequeña curiosidad. Voy a buscarlo. Trivias no. Logros no creo. Los logros tienen que ver con las Dungeons generalmente. O con especificaciones, ok. Cosas específicas que se hacen en event... En siones. O en los map... Perdón, en los mapas o en las Dungeons. Eh... Castlow. Veamos si nos sale algo más. No, nos sale más, ok. O sea, nos sale otra cosa. Acá tenemos la serie de misiones de Nostravelcar. Esto no. Y eso tampoco. Tampoco es. Y eso tampoco es. Ah, eventos especiales. Acá están los eventos. Ah, no. Pero esos no son. No, 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 no. Esos no son. Parece que estas misiones no se guardan aquí. Eh... Yo creo que deberían... Deberían en algún momento... Eh... Hacer que estas misiones se guarden. Para que... Cosa que luego más tarde... Pues te puedas ver con las noticias. O en otras áreas. En otras áreas no está. Sí, ¿qué tenemos acá? No, por la isla Zivua. O en otras áreas no se guardan ni se almacenan en estas misiones. Que lástima, la verdad. Que lástima. Sería bueno después, más adelante, pues uno abrir esto. O sea, abrir Guau. Y después sorprenderte por todo el tiempo que llevas jugando. Y todas las misiones que hayas resuelto. Afortunadamente, las misiones que yo resolva, pues, serán registradas y almacenadas, pues, en el canal. De esa forma ustedes también podrán ver y podrán, pues, ver a futuros misiones que ustedes hayan perdido. Y de esa forma, pues, probablemente se pongan manos a la obra y anden más al pendiente de los eventos. Así que muchachos, eso fue todo por este video. Gracias por haberme acompañado. Puedes dejarme tu like. Comparte este video con personas que les hagan falta. También pueden compartir el video de donde, de la otra misión, del otro evento llamado Eh, amor robótico, es amor verdadero, que ya está en el canal. También lo puedes compartir. Para que las personas no estén preguntando cómo se resuelven estos eventos, ¿ok? Así que nada muchachos, los dejo y los veré en la próxima muchachos. Hasta luego. Ahí está mi caballo. Adiós. Adiós.